Seguimos rifando y regalando cuentas super setadas para los suscriptores aquí en el canal, cuentas que incluyen el Magikar Dorado, el Kiara 2 Rojos, sí, Pokémon Shiny y quiero que tú seas el afortunado ganador para participar, mmm, bastante, bastante simple. Solo tienes que estar suscrito, si no lo estás, suscríbete y activa la campana de notificaciones, únete a esta gran comunidad, deja tu like y también ve a la caja de comentarios y se inscribe tu opinión con el hashtag Pokéxer. La rifa será el 10 de abril y por si fuese poco, en los videos, estate atento porque voy a estar descifrando códigos que puedes canjear por cuentas, eh, así que atento a todos los videos en esta semana, ¡vamos allá! ¿Qué es eso para mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video de Pokémon GO aquí en el canal, yo soy Pokéxer y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del futuro evento que Niantic nos puede traer para lo que serían las Pascuas, sí, entonces, acá tenemos la información extraída de Pokémon GO Hub, todo lo que vamos a hablar acá solamente es especulaciones, no hay nada confirmado por ahora, pero es importante por lo menos imaginarnos o saber qué cosas podría traer ese super, super evento. La fuente de la información se las dejo como siempre en la descripción para que ustedes mismos les chequen, ¿no? La chequen y vamos a ver entonces qué trae. Dice, a ver, evento de Pascua, especulación y por qué no, una semana de Shiny, eso suena interesante, eh, eso sí que está muy, muy interesante. Bueno, entonces vamos primero a empezar a hablar de los eventos anteriores de Pokémon GO. Ya hemos visto que Pokémon GO ha lanzado muchos eventos, hemos visto primero el de Halloween con muchos fantasmas, ese fue interesante, me gustó porque pude conseguir Gengar 100% y UV, sí, ese fue espectacular. Vimos también el evento navideño con los Pikachu de gorrito navideño y todas esas cosas. Vimos luego el evento del aniversario Pokémon donde también habían muchos Pikachu con gorritos de cumpleaños, festivos y toda esta pendejada. Vimos ahora recientemente el evento del mar, ¿no? De los Pokémon acuáticos, ese evento me gustó también porque habían muchos Pokémon como Lapras que eran difíciles de conseguir, muchos Pokémon interesantes. Así que me pareció excelente, me pareció excelente y estuvo súper, súper genial. Aparte de que eso no fue la mejor parte de los Pokémon de agua, sino que nos han liberado tanto el Magikar dorado como el Gerardo rojo Pokémon Shiny ahora. Y pues hay muchas especulaciones, hay mucho hype acerca de lo que Pokémon GO puede traernos para el próximo evento que se acerca, que faltan pocas semanas, pero que realmente es el de Pascua. ¿Qué puede traer? Entonces vamos a hablar bien o más o menos de lo que podría ser, de lo que aún no es porque no hay nada confirmado, pero lo que podría ser. Como ya sabemos que Pascua está relacionado a los huevos, ¿sí? Porque huevos de Pascua, huevos de chocolate y todo, Execute es la mejor interpretación de un Pokémon huevo. Me parece excelente que podrían traer más cantidad de Execute, aunque Execute es muy abundante, podrían traer a Execute Shiny, ¿sí? Pues se podría decir que puede que Execute llegue Shiny. Entonces, Execute y Executor sería genial porque estaríamos incorporando mejores Pokémon Shiny y mejor variedad. Además, aquí nos habla de que Execute es muy abundante, por lo cual podría ser una muy buena alternativa para este evento de Pascua. Nada mal, ¿eh? Y también multiplicar las opciones de poder encontrar Magikar y Gerardo, porque saben que Magikar y Gerardo es un dolor de Execute. Ahí en la Execute poder encontrarlo. Ya tú sabes, miren, yo he conseguido, los he conseguido, pero he tenido que ir a nidos de Magikar, como no tienen idea. Incluso he tenido que hacer cadenas de Magikar para poderlo conseguir. Creo que me salió un Magikar dorado al 200 y tanto de Magikar capturado. O sea, estamos hablando de muchísimo y esperemos que esa probabilidad sea aumentada. De todas formas, voy a hacer un video explicando la forma de hacer cadenas de este video o esa información cortesía de Paranoia Gamer, que ella hizo un video muy bueno. Es más, se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo donde ella explica muy bien esto de las cadenas y funciona. Pero tienes que pasar mucho tiempo capturando Magikar y bueno, esperemos que Niantic por lo menos haga algo al respecto. Entonces, ya saben, el video de Paranoia Gamer se lo voy a dejar ahí en la descripción para que vayan a su canal y vean, vean el método. Él lo explica muy bien. Ella es una chica toda. Bien, entonces, ahora vamos a seguir hablando acerca del posible evento. Ya dijimos del Executor, Execute Shiny. Eso sería interesante. Pero también nos habla acerca de que hay Pokémon Chocolates, como esos días hablamos de Chocolates. Podríamos tener, pues, una, no sé, una invasión masiva de tipos de Pokémon como Hyodou, Hitmonchan, Kabuto, Kangaskhan, también Farfetch'd, Tauros, Hitmonlee, Sudogudo, Hitmontop, Eevee. Entonces, eso podría ser bastante interesante porque ver estos Pokémon abundantes, que son Pokémon también difíciles, estaría genial, ¿no? También se ha hablado mucho acerca de los cambios de Pokémon regionales, por ejemplo, Kangaskhan para América y esas cosas también se podría dar en este evento. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Eso estaría por verse. Otro punto importante, ¿no? Hay otras clases de Pokémon huevos, no solo Execute y Executor, sino que también Togetic. Recuerda que Togetic lo podemos encontrar salvaje, pero no es tan fácil de encontrar. Entonces, se habla aquí de que se aumente la probabilidad de encontrar a Togetic salvaje. Nada mal, ¿eh? Nada mal, porque Togetic ya les digo un Pokémon bastante difícil, no tan difícil como un Out, pero sí difícil, sí difícil. Entonces, Togetic sería increíble, la verdad. Aparte, Togepi. Togepi que se pueda encontrar salvaje. Recuerden que Togepi solo se puede encontrar en huevos, eclosionándolo de huevos, y sería interesante ver a un Togepi salvaje y poder completar esa parte de la Pokédex que sé que muchos no tienen, porque también es difícil conseguir a Togepi salvaje. Entonces, entre Togepi y Togetic podrían hacer una muy buena colaboración y un buen evento para las personas, ¿sí? Entonces, también se habla un poco acerca de los kilómetros de los huevos. Por ejemplo, incluir en los huevos de 2 kilómetros otra vez a Magikar con una alta prioridad de que sea Shiny. Eso no viene nada mal, eso sería excelente. Recuerden que Magikar fue excluido, ya no está en los huevos de 2 kilómetros, pero que lo vuelvan a incorporar, pero que salga mayor probabilidad de que sea Shiny. Eso no estaría mal. También introducir nuevas especies de Shiny por huevos, eso también sería excelente. También se habla aquí de disminuir la cantidad recorrida para eclosionar huevos. Por ejemplo, de 2 kilómetros que baje a 1 kilómetro, de 5 kilómetros a 2.5, y de los de 10 kilómetros a 5 kilómetros, o sea, a la mitad, que se reduzca a la mitad. Eso también podría ser, no sé, interesante. Se habla también de duplicar y triplicar también las probabilidades, no, los candy, los dulces a la hora de eclosionar huevos. Eso también sería genial porque hay muchos candy que no tengo y eclosionando que venga una duplicación de dulces sería excelente al abrirlos. Esas son cosas que se hablan acá, y también encontrar a Togepi, si no van a dar a Togepi salvaje, pues que entonces den mayor probabilidad en las Poképaradas de encontrar a Togepi en los juegos. Son cosas que se hablan, no son todo especulación, nada real todavía, pero son muy buenas sugerencias que hace esta página de Pokémon Go Hub. Es bastante bueno, ¿no? También se habla acerca de los ítems, que las incubadoras, salga una nueva incubadora, Eterna, ya sabe que tenemos una Eterna, o sea que solo una, que podemos usar ilimitadas a veces para incubar, pero queden otra. Entonces, teniendo dos, eso facilitaría mucho el trabajo, sería excelente. Aunque no sé, porque como estas son cosas pagas, Niantic no creo que las dé. Realmente no creo que dé esa parte, porque Niantic no se las rifa tanto cuando son cosas pagas. Entonces, bueno, quién sabe, quién sabe, ¿no? Y pues, y pues nada, se habla acerca de eso de los Pokémon Shiny, de las incubadoras. Se dice también a doblar los polvos estelares, que podrían doblar los polvos estelares. Esto sí sería bueno, porque tengo un poco ton de Pokémon allí que no he podido evolucionar, así que Niantic, por favor. Entonces, nada, ya les digo, esto es pura especulación. Mi opinión personal es que lo del Executor Shiny, me inclino por eso, ¿eh? Me inclino por eso, porque podría ser. También lo de Magikar, podría ser que se incluya los huevos de 2 kilómetros. Creo que eso es real lo del Incubador, no creo, lo veo poco probable. Vale, pero nada, o sea, después que nosotros podamos tener información, podamos tener especulación y, pues, concretar algo, que Niantic pueda concretar algo de ello sería genial. Así que Niantic, si estás viendo este video, por favor, queremos Executor Shiny, así que no me rompas los Executor. Queremos Magikar Shiny, pero más Magikar Shiny, y no ese método pendejo que nos estás haciendo, que está bien cabrón, ¿eh? Pero de todas formas, si no tienes tu Magikar Shiny y no tienes tu vida de Shiny, no te preocupes, que aquí en el canal estamos regalando cuentas. Para eso estoy yo, ¿eh? Para regalar cuentas. Así que no se preocupen, chicos, participen, participen. Atentos en esta semana porque va a estar muy divertida, tengo una nueva temática de que voy a dejar códigos en la pantalla, los cuales vas a poder escanjear en mi página web para conseguir cuentas setadas. Eso sí, vas a tener que estar pendiente porque el primero que el escanjea el código se lleva la cuenta. Así que ahí está, chicos, gracias por estar acá. Dios me lo bendiga, pasen un hermoso domingo en familia y nos vemos, les parece, en la tarde, o mejor, mañana, con una semana nueva de Pokémon Competitivo, de Pokémon GO y también traigo un nuevo juego en la noche, atentos, ¿eh? Atentos y posiblemente en la semana vamos a traer un like. Así que ahí está. Dios me lo bendiga, chicos, y nos pillamos en un próximo video. Gracias por estar acá y hasta la próxima. Sayonara.